Es el alma del piso Y aunque vaya la china, cual papón Para cantar un domingo En medio de esas grandes emociones El piso siempre está en mi corazón Y se queda en la bala Hace de compañía Y solo espera el día de volverlos a encontrar Y mientras eso pasa Vengo por tu boca Esta letra de abrazudez Esta soledad me espanta Y cuando dijo tu nombre El futuro era la canta Y por eso Hoy Por la bandera Estoy pensando en la bala Y me está esperando Si te prende el camino No te voy cantando Y solo un poco mal Pero me está llamando Hoy en el futuro era la canta Y si te prende el camino Y por eso mira Y me está esperando Eso no puede ser lo más que una Y aunque uno sea de Holanda Quiere su inspiración, vamos ¡Ahora poneme, vencone! ¡Ahora poneme! ¡Ahora poneme, vencone! 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 ¡Ahora poneme, vencone!